Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo de The Violet's Apprentice en esta ocasión y como lo pueden ver en el título de este video, mi amiga Romy Castañino y yo les tenemos preparadas una serie de recomendaciones de documentales que deberían de ver y que no se pueden perder. Además, los dos somos super fans de los documentales, así que sin más ni más, aquí está Romy con sus recomendaciones. Hola a todos, me llamo Romy Castañino, soy bióloga especializada en conservación y fotógrafa de naturaleza. Muchas gracias Sofía por invitarme a tu canal, estoy super feliz de poder compartir contigo y hablar sobre uno de mis temas preferidos, los documentales de naturaleza. Quiero comenzar con mi documental favorito del 2020, My Octopus Teacher, o en español Lo que el Pulpo me enseñó. Este documental de Netflix relata la impresionante relación que tiene el camarógrafo Craig Foster con un pulpo que encontró mientras buceaba en un bosque de algas en el sur de África. No solo somos testigos de cómo su relación se hace más fuerte con el tiempo, sino también vemos nuevos comportamientos del pulpo que nunca antes habían visto. Y para formar esa increíble conexión entre el pulpo y Craig, él tuvo que bucear en aguas heladas por más de 300 días consecutivos. Este documental te lleva por tantas emociones y te hace repensar sobre la relación que cada uno tiene con la naturaleza. Se los recomiendo 100%. El segundo documental es el detrás de cámaras de Our Planet en Netflix. Son ocho mini episodios, cada uno en un ecosistema diferente. Y así como la serie Our Planet, el detrás de cámaras, también es narrado por David Attenborough. Los episodios muestran todo lo que tiene que hacer un camarógrafo para obtener tomas del mundo natural. La enorme dedicación y paciencia que se necesita para terminar a veces con solo unos pocos segundos de acción. Si eres apasionado o apasionada del mundo de la cinematografía como yo, o simplemente tienes curiosidad de cómo se graban esas escenas espectaculares que uno ve en los documentales de la BBC o The National Geographic, esta docu-serie es para ti. Siguiendo en la línea de comportamiento animal, el tercer documental que les recomiendo es Chasing Ghosts. Este es un mini documental de 15 minutos producido por Biographic y uno lo puede encontrar en YouTube. El documental sigue a un equipo de investigadores y fotógrafos en una expedición para tomar la primera foto de una polilla gigante de esfinge en el momento que poliniza a la orquídea fantasma. Ahora, esa orquídea fantasma solo crece en Cuba y en bosques inundables del sur de Florida, donde solo quedan unos 2.000 ejemplares. Se le llama fantasma porque cuando florece, de sus pétalos blancos se extienden dos colas largas que se mueven con el aire. Y eso hace parecer a un fantasma flotando. Para hacer la expedición más difícil, estas orquídeas se encuentran en la copa de los árboles. Por eso tienen que navegar en los pantanos con aguas hasta la cintura, trepar a lo alto de los árboles e instalar cámaras trampa. Así pasaron 3 veranos hasta que hicieron un gran descubrimiento, mucho mejor de lo que esperaban. Este documental ganó varios premios en festivales de cine de naturaleza, así que lo tienen que ver. Cambiando rumbos, mi cuarta recomendación es un documental investigativo S.O.S. Sea of Shadows, o en español, Mar de Sombras. Este documental fue producido por Leonardo DiCaprio y dirigido por el increíble Richard Latcani, que también dirigió El exterminio de Marfil. Mar de Sombras cuenta la lucha por la protección de la vaquita marina, que es la ballena más pequeña del mundo que se encuentra en peligro crítico de extinción, quedando menos de 17 vaquitas. Para la mala suerte de la vaquita, ella comparte su hábitat con una especie de pez súper codiciada por los traficantes chinos, que es la totoaba, más conocida como la cocaína del mar. Estas vaquitas quedan atrapadas en las redes ilegales que ponen en el Mar de Cortés de México para capturar a la totoaba. Y bueno, este documental tiene la onda de un thriller de Hollywood con investigadores encubiertos, activistas ambientales, la Marina de México, carteles mexicanos de droga y la mafia china. Definitivamente uno de los mejores documentales que he visto en este año. Y para terminar en una nota más ligera, mi última recomendación es la miniserie de Netflix Conexiones, o en inglés Connected, The Hidden Science of Everything. El periodista científico Latif Nasser investiga las formas en las que estamos conectados entre nosotros, el mundo y el universo. La serie tiene solo una temporada con seis capítulos y cada episodio es muy informativo y hay un montón de cosas que uno puede aprender. Los temas van desde armas nucleares y vigilancia, hasta nubes e incluso excremento. La serie es para ti si te gusta la ciencia o si quieres aprender muchos datos curiosos sobre el mundo. Y bueno, eso es todo. Espero que les gusten mis recomendaciones y me pueden encontrar en Instagram o Twitter como Romy Raita Bajo Castañino. Gracias. Y siguiendo con estas recomendaciones, un documental que es un super must y que tienen que ver es el de David Attenborough, A Life on Our Planet. En esta ocasión, Sir David Attenborough hace un recorrido por sus 93 años de carrera y nos muestra algunos de los lugares más recónditos del planeta que ha visitado y cómo ha sido el deterioro de estos lugares desde 1937 a la fecha y todo el impacto que ha tenido el ser humano en la naturaleza y en el planeta Tierra en general. Básicamente, este documental es una reflexión sobre cómo los cambios son devastadores y qué es lo que va a pasar si no frenamos estos cambios. Además de, obviamente, pues tener siempre ese mensaje de esperanza para las nuevas generaciones, está producido por la WWF y Silverback Films. Así que este documental es una verdadera joya que no se pueden perder. Dancing with the Birds es otro documental que me gustó muchísimo. Las aves siempre son un tema fascinante para estudiar, desde sus colores, sus habitats y cómo consiguen pareja. Son todo un espectáculo que no se pueden perder. La premisa de este documental gira en torno a las aves exóticas y sus rituales de apareamiento, ya sea con sus bailes que son muy raros o la creación de sus nidos con palitos, piedras, semillas o lo que sea que se encuentren. Desde aves del paraíso, saltarines lanceolados y pergoleros de McGregor, todas estas aves exóticas las van a encontrar en este documental. Night on Earth es una serie documental dividida en seis episodios y realizada por el equipo detrás de Planet Earth 2 de la BBC. Esta serie es un espectáculo de la naturaleza donde podemos ver qué es lo que pasa con los animales durante la noche. Con ayuda de cámaras ultrasensibles que firman a color en la oscuridad, cámaras térmicas, cámara de luz ultravioleta, drones y todo este tipo de equipo especializado, se pudieron filmar paisajes y el comportamiento de todo tipo de especies en desiertos, ciudades, en el Ártico, inclusive hasta en el fondo del mar. Esta serie documental de veras es bellísima y no se la pueden perder. Otro documental que no se pueden perder es Planet Earth A Celebration. Es un especial de una hora narrado por C. David Attenborough con música de Hans Zimmer y Dave que reúne ocho de las mejores secuencias de Planet Earth 2 y de Blue Planet 2, incluyendo serpientes, iguanas, delfines y un video rarísimo de un leopardo de las nieves. Lo espectacular que tiene este documental, además de la narración y las imágenes, son las nuevas composiciones y arreglos de Hans Zimmer y Jacob Shea y además que tiene colaboración del equipo de Bleeding Fingers. Y la música fue interpretada por la orquesta de conciertos de la BBC y lo más genial de todo esto es que toda esta composición lo hicieron durante la cuarentena. Chasing Coral es otro excelente documental acerca de la desaparición de los arrecifes de coral y sobre el blanqueamiento. Este fenómeno recordemos que es ocasionado por el aumento de la temperatura del agua y como esta degradación pues está causando una gran catástrofe ecológica. Si están ustedes interesados en biología marina y comprender un poco más de cómo es este proceso, este documental es excelente y de hecho lo pueden ver aquí mismo en YouTube. Por cierto, este link lo voy a dejar abajo en la caja de descripción junto a los otros links de otros videos que he hecho sobre recomendaciones de documentales como la reseña de Our Planet o la reseña del documental que se llama She Walks With Apes. Todos esos links abajo en la descripción. Así que esto es todo por este video, espero que disfruten mucho de estas recomendaciones. Abajo en los comentarios díganme cuáles son sus documentales favoritos, cuáles documentales nos recomiendan para que los chequemos y también si ya vieron algunos de las recomendaciones que Romy y yo les dimos. Y pues nada, muchas gracias a Romy Castañino por acompañarme en este video. Vayan y síganla en sus redes sociales, denle mucho amor y no se olviden de suscribirse a este canal y unirse para encontrar y ver adelantos exclusivos a los siguientes videos. A mí me encuentran en redes sociales como Sofía Biologista y yo los veo en el siguiente video. Bye.